Yo me fui de Guatemala en marzo del 2013, en ese año fue que me fui y pues como cualquier otro inmigrante no hablaba inglés, o sea, sabía lo básico, o sea, cosas básicas, entonces llegando allá lo que me puse fue a estudiar inglés y a trabajar al mismo tiempo. Una de las primeras prendas que diseñé fue para Puff Daddy, me recuerdo que el stylist me contactó y me dijo, mira, tenemos esta jacket, pero no encontramos el pantalón, entonces tenemos que hacerle un pantalón, entonces yo le dije, claro, yo te lo puedo hacer, entonces hice el dibujo, le puse los detalles como lo quería e hicimos el pantalón, entonces se lo usó para un evento muy importante, no me recuerdo exactamente el evento, pero sí lo usó. Ya después el mismo estilista me pidió que le hiciéramos un traje para este cantante que se llama French Montana, entonces me pidió un traje como estilo moroco, así árabe, y que le agregara piedras en todo el cuello, entonces todo eso sí lo hicimos desde el dibujo hasta terminarlo. Eso fue como que podría decir uno de los costumes más importantes que he hecho o de las piezas más importantes que he realizado para un artista, porque eso sí lo hice de cero. Creo que la experiencia más gratificante fue tener la oportunidad de estar en el Super Bowl, eso creo que me ha abierto muchas puertas porque fue un evento muy grande, muchas personas lo vieron alrededor del mundo, me dieron una jacket que era muy complicada, era muy difícil, una pieza que nunca había visto antes, entonces era una pieza que pesaba aproximadamente 50 libras, quedaba grandísima, le tuvimos que reducir cuatro tallas, básicamente volvimos a hacer la jacket y tenía cristales en toda la jacket, todos los cristales estaban cosidos a mano, o sea, al diseñador, que es esta marca Givenchy, ellos hicieron el la jacket para él, para el artista que era The Weeknd, ellos no sé por qué, no le gustó, no quedó muy bien, a él le quedaba demasiado grande, entonces a él no le pareció mucho, entonces fue cuando yo llevo trabajando con él aproximadamente un año, me dijeron, puedes hacer esto, está difícil, y yo sin pensarlo dije sí puedo, entonces ya me había comprometido, entonces estaba con todos los que trabajan conmigo pensando, analizando cómo podríamos alterar esa jacket, porque como les repito, o sea, eran todos de cristales, cristales alrededor, en toda la jacket, y pesaba mucho, entonces no se podía trabajar como una máquina regular, tenía que ser a mano, entonces nosotros le pusimos 150 horas de trabajo, tres personas trabajando al mismo momento, el diseñador que hizo la jacket comentó que le tomaron 250 horas para coser todas las piedras a mano, entonces es una pieza invaluable, ya después de hacerla tres veces, de hacer el último fitting, aparentemente ya estaba bien para el show, entonces yo me fui, una semana estuve en Tampa, Florida, supervisando que todo quedara perfecto, que no hubiera ningún detalle, ya unos dos días antes del Super Bowl, el artista nos dijo, pues al stylist y a mí que se sentía incómodo para mover los brazos, entonces teníamos que buscar otra manera de hacerlo, entonces fue otro proceso, un estrés, noches de desvelo, pero al final del día quedó feliz, contento con el trabajo que hice, y estar en el Super Bowl, tener esa experiencia, y que el estrés me dijera, David, gracias, de verdad, te pasaste, gracias por hacer esto posible, sin esto, sin ti no hubiese sido, eres el mejor, y eso fue un, algo tan gratificante, como le digo, es un evento muy importante, no solo en Estados Unidos, a nivel mundial, y miles de personas lo vieron, entonces, el hecho de poder trabajar con él, y que todo salió bien, y que me hayan felicitado de la manera que me hicieron, entonces me hace sentir muy orgulloso de mi trabajo, y yo lo llamo como un arte, porque la verdad, mi objetivo como diseñador es darle a entender a las personas que, el costurero, la persona que haga, o la que cosa, que es no simplemente hacerlo, es como crear un arte también, porque tú estás diseñando, estás modificando cosas, entonces extraño mucho a Guatemala, es mucho la comida, mis amigos, mi país en sí, porque la verdad, culturalmente, ha sido un choque bastante grande, porque uno en Guatemala, pues lleva una vida más, podría decirla, relajada, para, no todos, pero creo que las personas descansan, pasan mucho tiempo con familia, en Guatemala, por ejemplo, mis primos, mis tíos, no vivían tan lejos de acá, entonces, no tener una familia tan numerosa, tan grande, estar limitado, a veces también, porque aunque tengo amigos aquí, aquí nadie descansa, el tiempo es muy valioso, entonces, todo el mundo está como que, en su propia onda, si nos reunimos, el tiempo es muy limitado, mira, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, y no es como, cuando yo estaba en Guatemala, que salía con mis amigos todo el fin de semana, que hacía esto, que hacía lo otro, entonces, extraño mucho, a veces, como que sentirme en casa, tener, pues, como tengo allá, en la casa de mis padres, siempre, a veces, uno extraña sus raíces, y, y, más que todo, como le digo, tengo mi familia, la comida, mis amigos, el clima, mi gente, en total. Lo que le diría, es que no se rindan, que si uno ama lo que hace, que si aman su trabajo, si aman el diseño de ropa, que no se rindan, que tal vez, si ustedes mandan una, o hacen una marca de ropa, no se vende nada, y, es la consistencia, es lo que lo va a llegar a construir una marca, y estar, siempre, tratando de no rendirse, porque a veces, a la primera, que, uno tiene la primera caída, ya no lo quiere volver a hacer, o dice, fallé, y es, continuar, luchar por sus metas, y estar, rodeado de personas, que estén arriba de uno, para que uno aprenda a esas personas, y estar, etcétera.